En este vídeo vamos a ver cómo podemos sincronizar en nuestro equipo local los archivos de un grupo de Office 365. Vamos a ver cómo la única opción a día de hoy para sincronizar esos archivos es utilizar el cliente de sincronización de OneDrive for Business pero no el nuevo, el antiguo. El nuevo sólo está disponible para OneDrive for Business por el momento. No tenemos fecha de cuándo podemos utilizarlo en sitios de SharePoint Online y por supuesto en los archivos de un grupo de Office 365. Lo que vamos a hacer es simplemente nos conectamos a nuestro tenant de Office 365 en el que queremos hacer la demostración. En este caso voy a utilizar el tenant corporativo de MVP cluster. Para hacer a los grupos tenemos distintas posibilidades a través de OneDrive, a través del correo electrónico. Vamos a hacerlo a través de OneDrive. Como veis aquí tenéis la sección disponible y lo que vamos a hacer es hacer clic en uno de los grupos que sabemos que tiene archivos. En mi caso, sé que el grupo de eventos pues tiene archivos. Aquí tenéis el grupo de eventos y lo que podríamos hacer ahora es tratar de sincronizar. Si intentamos sincronizar, a pesar de que sale lo que es el diálogo de sincronización y hacemos un sincronizar ahora, por algún motivo que desconozco, no me está arrancando lo que es el cliente de sincronización desde Internet Explorer. Pero bueno, no pasa nada porque lo que podemos hacer es, en nuestro Windows 10, abrir OneDrive para la empresa. Fijaros que tenemos dos opciones de OneDrive. Este es el cliente de sincronización antiguo basado en Groove y este es el nuevo. Vamos a lanzar los dos de hecho para que veáis la diferencia entre uno y otro. Los dos vamos a tenerlos instalados. Fijaros que en este caso directamente me está abriendo el último contenido que sincronice, que se corresponde precisamente con los archivos de un sitio de grupos de Office 365 que se llama Data Platform Bay Team, la biblioteca documentos. Y si yo quiero sincronizar nuevos, lo que tengo que hacer es hacer botón derecho en lo que es el icono de OneDrive, dentro de los iconos que tengo disponibles en la barra de inicio de Windows. Hacemos clic, como decía, con el botón derecho y hacemos clic en sincronizar una nueva biblioteca. Aquí me permite especificar la URL de una nueva biblioteca de Serpon Online que quiero sincronizar. Lo que haremos es, cogemos la URL del sitio, que es esta que tenéis aquí, es una URL limpia. La pegamos y hacemos clic en sincronizar ahora. Automáticamente, fijaros como esto es lo que es la experiencia de sincronización que conocemos de OneDrive para empresas, del cliente de sincronización antiguo, entre comillas. Fijaros que me está leyendo todas las bibliotecas de documentos que tengo disponibles en el sitio. Fijaros que tenemos tres y la que me interesa es documentos, que es la que estamos viendo aquí. Y hacemos sincronizar esta biblioteca seleccionada. Cuando acabé la sincronización, veremos que se indica que los archivos están sincronizados bajo la carpeta SharePoint, es decir, está reconociendo que esto es un sitio de SharePoint en el fondo, un sitio de SharePoint Online. No veo el sitio guión de en medio de documentos. Hacemos clic en mostrar archivos y, como veis, efectivamente, aquí tenemos el archivo que estamos viendo en el sitio del grupo. Por supuesto, yo podría llegar aquí y añadir nuevos archivos. Por ejemplo, vamos a añadir otro archivo más que tenemos de otro de los eventos que vamos a hacer a nivel de comunidad durante este mes de enero. Hacemos clic en eventos y cogemos, por ejemplo, el DLM con Office 365. Y vamos a coger también la imagen de cabecera. Control-C. Y lo subimos a la biblioteca de eventos documentos y hacemos clic en pegar. Fijaros también en una cosa, que todas las carpetas que estoy sincronizando, pues están bajo lo que es la sección SharePoint, Data Platform y eventos documentos. Lógicamente, si yo actualizo ahora lo que es el sitio, me parece curioso que no esté identificando con un icono SharePoint esta carpeta, aunque bueno, fijaros que sí que me está identificando que es una carpeta OneDrive, ¿vale? Bueno, lo que decía, fijaros que vamos a tener una carpeta por cada sitio, en este caso, cada sitio se pone online. Y fijaros que también tenemos carpetas por los OneDrive para empresas y OneDrive personales que hayamos sincronizado, ¿vale? Es decir, son carpetas separadas para volverse un poco locos, ¿verdad? Fijaros que aquí tengo sincronizado OneDrive para empresas de MVP Cluster. Fijaros que no tiene nada que ver el icono. Tengo sincronizado el OneDrive que otro tiene Office 365 y además el personal, ¿vale? De hecho, como decía antes, podemos arrancar el nuevo cliente de sincronización de OneDrive, ¿vale? Fijaros que la nubecita es diferente. Me abre la carpeta, en este caso, OneDrive de MVP Cluster, ¿vale? Si hago clic en los iconos de inicio, ¿vale? Fijaros que ahora tengo aquí las nubecitas, ¿vale? Esta corresponde a lo que hemos dicho, a OneDrive para el sitio que acabamos de sincronizar, o los sitios que acabamos de sincronizar del grupo y este es el OneDrive de OneDrive for Business. De hecho, fijaros que los menús son diferentes y si hacemos clic en configuración, automáticamente nos damos cuenta que es el nuevo cliente de sincronización. ¿Por qué? Porque me permite elegir qué carpetas voy a sincronizar, por ejemplo, aquí lo tenéis, ¿vale? Me permitiría agregar una cuenta personal, que ya lo tengo hecho, o agregar una nueva cuenta empresarial, ¿vale? Y bueno, también tenemos aspectos de configuración y el acerca de cómo es la versión del cliente de sincronización que tengo instalado. Bueno, como decía, si actualizamos el sitio del grupo, eventos, deberá tener los nuevos archivos. Así es, fijaros que aparece la imagen y aparece, pues, el nuevo Word. Hasta aquí llega este pequeño vídeo demostrativo en el que hemos visto cómo sincronizar los archivos de un grupo de Office 365 y hemos demostrado que la sincronización tiene que realizarse necesariamente con el cliente de sincronización de OneDrive antiguo, ¿vale? De momento no es posible utilizar el cliente de sincronización nuevo deliberado por Microsoft durante el mes de diciembre. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. ¡Un colección!